bueno ahorita todo bien el audio funciona la cámara también no como las primeras solamente vamos a esperar que los alumnos se conecten nada y con el agüita buenos días profesor buenas tardes buenas tardes bueno vamos a ir sacando la asistencia profe hay tarea de la clase pasada claro pues como va a haber tarea hay tarea tarea todavía pero profesor dijo que lo iba a subir a la plataforma y no lo subió tarea no el profesor nunca dijo que había tarea estaba preguntando porque había dejado como una cara no dejó tarea el profesor yo no había tarea por si acaso voy a compartir la pantalla profesor esperamos a los otros o ya iniciamos la reunión si me preguntas a cualquier profesor especialmente al profesor Jimmy que es el cobrador legalmente tenemos que esperar cinco minutos ya estamos en el minuto dos con cinco ya en el minuto dos con cinco bueno un poquito creo no un poquito un poquito un poquito yo comparte la pantalla no estoy viendo que han tenido suerte han tenido bueno yo me moría de verdad ¿por qué? porque la clase pasada la clase pasada se me fue el micro pues se me fue el audio a ver vamos a ver Jade está aquí ¿no? ya está Jade está aquí si le he visto por ahí creo que sí está está Adair ¿está ahí Adair? o sea lo más rápido está minuto minuto tres con cinco profesor es Admir 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 tengo que estar aquí Dayana Espinosa ¿está aquí Dayana Espinosa? ¿está aquí Dayana? no veo Dayana de verdad no la veo voy a poner F de espalda ya hasta que venga eh Fabricio Yause presente profesor eh Montalvo Luana presente profesor ok eh Revelo Carla presente profesor ok Rodrigo Branco está aquí sí acá lo veo Rodrigo Branco profesor eh pero el quinto ah sí quinto pensé que eran cuartos ¿sí? ¿una pregunta? no bueno ya eh Tenorio Matías presente profesor presente Dayana Espinosa está llegando a ver no está justo está llegando estamos en el minuto yo soy Espinosa Dayana es Espinosa yo soy Espinosa y es Espinosa y Buenas tardes profesor ¿está aquí lo de Villacorta? no, no ha venido, ¿no? presente profesor ¿alguien más que no haya nombrado? profesor sí estoy ¿quién? Leonel Villacorta Leonel Villacorta ¿qué está? ¿qué es presente? pero ¿alguien que no haya nombrado? tres dos cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve no más ya está bueno asumiré que son nueve dejamos esto todos van a venir temprano a ver el problema de internet bueno hemos hecho el primer tema ¿no? ¿debería tomar una práctica de aquí? sí debería pero legalmente fue la primera semana y no puedo hacerlo ¿verdad? buenos días profesor buenas tardes ¿cuál es el título profesor? eh tema dos agencias auxiliares ese ya lo hicimos profesor ya lo hicimos profesor ¿es capaz lo hemos hecho? lo hicimos es el que ya hicimos hemos hecho ya faltó creo no ya lo hicimos sí no le coge ya uy ¿saben lo que significa eso? ¿saben lo que significa? ¿no tenemos clase? no pues no era que no tuvieran clase lo que significa es que llegó la hora de los orales bueno vamos ya decía yo pero ¿qué? el celular ¿qué? ¿cómo se hace? realmente vamos a hacer un repaso rápido ante los orales ¿ya? tenemos aquí esos auxiliares lo que nos dice aquí rápidamente son las disciplinas que ayudan son las disciplinas que ayudan el profe ese no lo hicimos de va a ser práctica creo eso es práctica la vida no se vive del pasado se vive del presente el pasado apaga tu audio apaga tu audio ya está si esas que ayudan a la historia para la comprensión del pasado ya está ya sabemos que son a ver porque es importante bueno esa es una pregunta de criterio personal si no bueno yo te he puesto acá son importantes ya que gracias a ellas comprendemos el pasado mi opinión usted puede tener una opinión diferente si ya luego importancia varias ciencias investigan las huellas de la acción humana por eso es importante porque ayudan a investigar las huellas de la acción humana en el devenir histórico son las disciplinas que apoyan a la historia en su investigación tenemos aquí la geografía que estudia los espacios en el área geográfica donde ha dado la cronología que estudia en forma ordenada los acontecimientos históricos la arqueología estudia estudia los restos de objetos encontrados de nuestros antepasados la antropología estudia al ser humano en su aspecto físico sus rasgos ya el cholo gringo foreno ya porque esto estaría más grande que la mía todo eso lo estudia ¿no? luego tenemos la etnología estudia ciencia que estudia los pueblos y sus culturas ¿ya? la sociología estudia las sociedades humanas en la religión en la economía ¿no? luego tenemos la economía que estudia la distribución de los ingresos de la familia ¿no? la lingüística estudia los lenguajes humanos y las lenguas ¿ya? tenemos acá la monismática que estudia las monedas y los billetes estudia la moneda y los billetes de todas las épocas paleografía estudia los documentos antiguos ¿ya? luego estudia los documentos antiguos ¿ya? el folclor estudia las costumbres de las diversas comunidades ¿ya? profe el tema de hoy se llama poblamiento de América ¿o el tema de hoy día? poblamiento de América tenemos dos horas ¿ya? tenemos dos horas ¿ya? el día lunes hemos hecho esto ¿sí o no? ahora el día nos toca hacer un repaso de esto y tomar la nota oral eso nos toca hoy día ¿ya? por eso estoy haciendo el repaso porque luego te voy a preguntar desde acá ¿ya? dice hay además otras ciencias que proporcionan valiosa ayuda a la historia ¿ya? tales por su ejemplo tenemos la geografía la sociología la geología paleontología ¿no? una de las más importantes es la sociología ¿ya? esto es la más importante que estudia los hechos de la vida social del hombre como era la conducta del hombre en la antigüedad era igual que nosotros puede ser los hechos históricos son hechos sociales pues se realizan en el seno de los grupos o sociedades humanas y ahí la estrecha vinculación entre el hombre entre la historia y la sociología ¿no? estaría en la plataforma a ver profesor ahí dice que hay tarea y usted no lo subió hoy día vamos a recién terminar hoy día recién terminamos este tema con los orales vamos a terminar a ver voy a explicar algo ¿ya? a ver vamos a ver un momentito para que me entiendan a ver si no no podemos continuar la comunicación es esencial a ver cada clase tiene dos horas ¿ya? ¿eso es cierto o no? ¿ya? eh la primera hora se da el tema ¿ya? a ver espérate un momentito la segunda hora se da el repaso coma los orales y la práctica la práctica ¿ya? quiero que me entiendan eso a ver yo te voy a sacar voy a hacer una captura de pantalla rápidamente ya mira estamos quedando que la la primera hay dos semanas ya ahora que no van a estar ustedes inquietos y hay que hay que explicar para que no haya problemas de confusión sí 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 puede así ¿ah? la mir está entrando tiene problemas de conexión a ver en este horario a nosotros esto no nos interesa ¿ya? de verdad no nos interesa no nos interesa no nos interesa no nos interesa A ver, ya. En este horario, a nosotros lo único que nos interesa es el color crema, que dice quinto. El día lunes hemos hecho el segundo tema. Y el segundo tema, porque los temas están numerados, el segundo tema es ciencias auxiliares. Nosotros trabajamos por tema. Tema a la semana ya. Ahora, como es aquí, cada clase tiene dos horas. O sea, un tema tiene dos horas. Hemos hecho acá el primer tema. ¿Ya? Y el día miércoles que toca la segunda hora del segundo tema, ¿Ya? Nos toca... Los repasos, el repaso, los orales... Y la práctica. Pero que no tenemos dos horas nosotros. Ya nos dieron el nuevo horario. Nunca hemos tenido dos horas en día con usted. No, profesor. Nunca hemos tenido dos horas en total, pues. ¿Nunca hemos tenido dos horas en día? En días diferentes tenemos clases, profesor. En días diferentes, eso es cierto, pues. Por eso acá tenemos los estudios en día lunes y el día jueves. De una y media a dos y diez. ¿Me entienden? ¿Ya? Ya. Los días lunes nosotros hacemos el tema de la... Llenamos el manual. ¿Me dejo entender? Ya. Ya. Pero el día miércoles, ¿Ya? Ya. Yo... Tomo... ¿Pero estás? Ah, ya. El día miércoles, yo te voy a tomar el repaso del tema. Voy a hacer un repaso como lo que acabo de hacer. ¿Ya? ¿Ya? Luego de repaso te voy a tomar orales. A cada uno para ver si han entendido el tema. Si han recordado algo del tema. O han estado atentos a la explicación que he dado. Y luego... Voy a tomar la práctica. Y después de eso, recién después de eso... ¿Ya? Voy a dejar la famosa tarea. Bien. Bien. Bien, profesor. ¿Cómo vas a hacer la práctica? ¿Vas a hacer igual que el examen? Profe, ya te viene a almorzar. ¿No? Sí. Es difícil, pues. Ya. Si hay poco... Ahora escúcheme bien. A ver. ¿Ya? Eh... En el... En el grupo de... De... En el grupo del... De Face. No todos me han mandado la solicitud. ¿Ya? No todos me han mandado la solicitud. Mira. Yo acá voy al grupo de cuarto. Cuarto de primaria. No, quinto de primaria. Disculpen. Quinto de primaria. Ahí está. Los únicos que me han mandado la solicitud. ¿No? Miembros. 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 Es eh... Aldair Leonel. Nada más. Es el único. Profesor, entonces nosotros le damos a Facebook y le buscamos como personal social de quinto. No. No, solamente... Yo ya les di el enlace ya para... Para que manden su... Su... Su invitación. ¿Ya? En el WhatsApp de sus papitos. Porque no se puede poner en la plataforma. ¿Ya? Está aquí. Yo les he mandado este... ¿Dónde está? Un poquito de primaria. ¿Ya? 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 Entras aquí. ¿Ya? 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 Entras. Y... Me manda la solicitud de amistad. Ya. Con tu nombre. No tu chapa. Yo no quiero tu chapa. No quiero saber cómo te llamas. Tu sobrenombre. Dije. Usted ya era mi solicitud. Ya. ¿Por qué? Mira, por ejemplo. Eh... ¿Dónde estás? Acá. A ver. Ya está. Aldair ya está. Fue él quien me mandó la solicitud. Está. A aprobar. Profesorio y lo mando ya. Ya. Se aprobó la solicitud de Aldair. ¿No? Ya. Y... Bueno. Eso sería todo, ¿no? Sí, 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 sí. Acá hay una niña que no sé... Hace tiempo me ha mandado. A ver. ¿Alguien sabe quién es CFA? ¿O es uno de ustedes, por si acaso? ¿Alguien sabe quién es CFA? Porque no... Como no sé, no la puedo agregar, pues. ¿No? Entonces, chicos, sí. Todo ha quedado claro. ¿No? Nos ha costado nuestro tiempo. Veinte minutos. Bueno. Ya. Profesor, ¿cómo la manda la solicitud? Profesor, yo acabo de entrar lo que he mandado y usted se lo mandó su Facebook. ¿Cómo? Acá. Yo... Yo... Lo que usted ha mandado en el grupo, yo he entrado ahí. He dado clic. Y ahí solo me sale su Facebook. Sí, pues solo sale su Facebook. Ah, ya. Bueno, la voy a agregar. No, niña Muñoz. Confirmar. Pero no, no, no sé de quién se va a decir. Jamás, pues. Ahí está Olenca, aquí no. Profesor, ¿cómo le manda la solicitud? Ponga agregar, no más. Ponga agregar, nada más, pues. Esa es mandar la solicitud. ¿Ya? Cuando tengan... Son pequeñitos, ¿no? Cuando tengan alguna duda, siempre, siempre... Porque yo lo hago, ¿ah? Vayan a YouTube. Ya, ponen ahí. ¿Cómo agregar un contacto en el Facebook? Yo siempre hago esto cuando no sé nada. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí me lo explican, pues. ¿Ya? Me lo explican todito. Yo siempre hago eso cuando no sé nada. Quienes, ¿no? Pero te digo, haz clic aquí, ingresas al Facebook y pones agregar contacto. Profesor, ya le envié. ¿Ya? Bueno, todavía no me llega, ¿ya? Ahora sí. Vamos a continuar con el tema porque si no, la hora nos pasa. Ahora nos gana la hora. No se работает. No está. No. No se... ¡Ah! No se... No se... No se... No se... No se... No se... Ahora sí, vamos a cerrar esto Vamos a la pantalla Profesor del cuarto Es el cuarto Es el cuarto Es el cuarto Es el cuarto Sí, aquí estoy el cuarto Todavía no me acostumbro Todavía estoy como cuarto ¿Por qué no son colores oscuros? Sí, sí Llegó la hora ¿Ya lo vas a girar, profesor? Pero puedo mirar Bueno, tenemos a Rodrigo Rodrigo, profesor Ya, entonces no te preocupes ¿Me puedes escribir por el chat si tu micro está mal, Rodrigo? Sí, sí, sí Rodrigo, profesor, sí, Rodrigo A Rodrigo, ya Entonces, si tu micro funciona, ya no hay problema A ver ¿Cómo se define una ciencia auxiliar? A ver, Rodrigo Rodríguez, ¿cómo se define una ciencia utilidad? ¿Cómo se define una ciencia utilidad? Los demás pueden ir estudiando si quieren, ¿no? Claro. No sé, yo agarro mi manual y ya está. Me pongo a leer. Ya, Rodrigo, ya. ¿Qué respuesta, Rodrigo? Profe, el tema que tengo que estudiar es ciencias auxiliares, ¿no? Bueno, ya te pregunté, pues, y fuiste luego, ¿ya? No te preocupes, Rodrigo, aquí estamos para aprender, ¿ya? Nos dicen que la ciencia utilidad es una ciencia que ayuda a leer historia. Sí, sí, sí. A entender en nuestra persona. Sí. O sea, apague su micrófono solamente al que salga. Al que salga, él se tiene que ver. Fabricio. Fabricio. Sí, vaya nomás, ya me lié. ¿Ya? A ver. Yo sé, Fabricio. Tenemos... Eres el afortunado. Con ti. Y tenemos la siguiente pregunta. A ver. Eh... ¿Qué estudia la geografía? Yo sé, Fabricio. ¿Qué estudia la geografía? A ver, ya sé, Fabricio. Estudia en los lugares donde sucedieron acontecimientos históricos. Ya. Acá tiene que tener que estudiar el área donde se sucedió el suceso histórico, ¿ya? A ver. Seguimos ahí rápidamente. Tenorio. Tenorio. A ver. A ver. La primera nomás fue. Ya está. Lo siento, Matías. Te tocó. Es el destino. A ver. ¿Qué estudia la arqueología, Matías? ¿Qué estudia la arqueología, Matías Tenorio? Ah. Matías. ¿Qué estudia la arqueología? Está fácil, profe. Sí, pues déjalo. Le tocó a él. Le sude. No interfieras en su destino. A ver. Estudia los objetos encontrados, ¿ya? Todos los objetos encontrados, eso estudia la arqueología, ¿ya? Ahora sí, continuamos. A ver. Jade. ¿Ya se fue? Ah, no, ahí está. Ya está. A ver, Jade. ¿Qué estudia la antropología? ¿Qué estudia la antropología? Estudia los restos de humanos encontrados. ¿Estos o los rasgos? ¿Rasgos? Exactamente, ¿ya? Estudia los rasgos de las personas. ¿Ya? No, los rasgos encontrados, no. Los... A ver. Ah. Ahora sí. Continuamos, pues. A ver. ¿Qué? 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 Todo se da bien su prende. Si es que no está en otro lado. Debe ser... Segunda oportunidad, Matías. No, Matías ya salió, pues. vamos a ver el siguiente Villacorta hay tanto que Leonel hablaba que estudia la sociología Leonel que estudia la sociología estudia las sociedades humanas exactamente felicidades estudia las sociedades humanas vamos a ver todavía nos queda poco ya así que va a ser fácil al ¿qué estudia la lingüística? ¿qué estudia la lingüística? al mil más fácil esas preguntas regales el lenguaje humano de las lenguas exactamente ¿no? estudia la lingua de los humanos el lenguaje y las lenguas ya está bueno ya ya la lingua de los humanos ¿había cuña? ¿había cuña? no 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 al volván ¿luana ha venido? no ¿está aquí luana? ¿luana ha venido? no ha venido luana ¿no? sí está profesor sí está solo que no ha prendido su audio sí está profesor ¿o tienes problema con tu ángulo luana? sí está sí está bien el audio oye el rodrigo no está participando no le sale a rodrigo ¿dónde está luana? a ver ¿dónde está luana? aquí va tu ángulo está pronto hola luana a ver vamos aquí ¿qué estudia la numismática? ¿qué estudia la numismática? estudia 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 las monedas y los billetes de diferentes épocas exactamente estudia las monedas y los billetes de diferentes épocas está regalado ahora sí voy acá Dayana Espinosa ya está ya está hola ¿qué estudia la paleografía? paleografía ¿qué estudia la paleografía? paleografía a ver ciencias que estudian los documentos antiguos exactamente ¿no? estudian todos los documentos antiguos ¿no? y por lógica a Carla ya definitivamente ya no para limpiar la rueda a Carla le toca que estudia el folclor no se va a esconder estudia el folclor a ver Carla Carla la una Carla a las dos no te preocupes que tratamos para aprender estudia las costumbres de las diferentes comunidades de los diferentes pueblos ya a ver ahora sí ya hemos hecho el repaso ya sabíamos más ya me sorprende ahora solamente para comunicarles y van a copiar esto porque esto no está en su manual tarea 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 chicos lo que todos querían ustedes lo querían lo demandaban ¿ya? vamos a ver acá tarea tarea número uno ¿ya? ¿ya? está copiando ¿ah? pega tarea pega o dibuja uja 10 ciencias auxiliares conciliares ya en solamente 10 nada más este es número uno ¿ya? ahí está número uno ¿lo pueden ver o lo lo cambio de color? no me digan que lo cambie de color porque no puedo cambiarlo si se ve profesor si se ve profesor cambiele de color no profesor no 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 se puede ver si voy a cerrar esta pantalla voy a poner aquí mejor ya acá si se ve ahora sí ¿no? ahora sí se ve ¿no? ahora sí ¿no? pega o dibuja 10 ciencias auxiliares trabajadas en clase ya número dos número dos quedan cuatro minutos profesor no número dos muestra muestra a través de una imagen tu carátula coma valor del mes y el primer bimestre nada más ahí está profesor yo no hice el primer bimestre yo hice la primera unidad ya es igual primera unidad ya póngale primera unidad ya solamente que a alguno le llaman primer bimestre primera unidad lo voy a poner ya ahí no se preocupen ya entonces estas son las dos tareas ¿ah? a ver no quiero que haya problemas ¿ya copiaron? ya bueno está copiando ya a ver legalmente legalmente el plazo el el plazo para cumplir una tarea es de siete días ¿ya? siete días ¿ah? son siete días ¿ya? hasta que hay preguntas ¿ya? eso eso quiere decir que ustedes me tienen que llegar a esta tarea no mañana ni el viernes ni el lunes ¿ah? ¿no? es cierto que nos toca es cierto que nos toca el audio el lunes pero los siete días se cumplen el día miércoles así que la tarea me la entregan el día miércoles si alguien de ustedes bueno lo hace el lunes es por voluntad propia pero eso sí eso no tiene que ver nada de que voy a tener más nota y nada de eso porque te estoy diciendo aquí y te lo estoy escribiendo y tu mamá yo sé que lo va a leer que el plazo para entregar la tarea es de siete días así que siete días se cumplen el último miércoles ¿ya? sí la la semana ¿ya? hasta acá hay preguntas chicos para terminar ¿ya? ¿ya copiaron esto? ¿copiaron la tarea? déjenle hablar tengo más de 99 9 de mensajes de chat 51 16 17 53 lo que pasa lo que pasa es que me olvidé de desactivar el chat yo mil yo tengo mil ¿ya? pero no te preocupes porque yo no, 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 no sigo hablando ya, déjame hablar muchos mensajes tengo ¿ya copiaron? profesor ¿sí? ¿sí? quiero saber si copiaron profesor 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 ¿se ven bien como el año pasado? no, yo le voy a indicar por el messenger del por el messenger del no sé si ustedes saben utilizar el messenger del face ¿saben utilizar el face? ya, voy a explicarlo ya tengo tiempo a ver cuánto falta ahora si lo puedo hacer ya, ya copiaron la tarea ¿no? se verás ¿no? sí, profesor acá voy a hablar de esto a ver, vamos a ver acá tengo yo el messie ¿ya? a ver vamos a ver yo me voy aquí a ver ¿dónde estás? vamos a ver cuántos minutos a otro lado de clase sí, sí, sí puedo hacerlo puedo hacerlo está bien